qué tal gente muy buenos días vamos a la revisión de esta figura de carnage de la serie última de spider-man una serie un tanto controversial que mucha gente tampoco no le agradó este este porque tuvieron que hacer muchos cambios en orígenes de personajes para hacerlo un poco más amigable más family friendly sobre todo en el origen de los simbiotes específicamente más en el caso de carnage este donde su origen original y si usted recuerda desde un simbiote que es el hijo de menú que se pega al cuerpo un asesino serial cuando eddie brookie escapó de la cárcel el nombre de este signo era cletus cassidy era un asesino serial psicópata pirómano entre otras cosas que podríamos llamarlo este y en la serie nueva es un experimento de doc o que sigue siendo un derivado de de venom y que el primer portador en este no es cletus y no es primero peter parker y posteriormente este es el tiene otros portadores hasta el final la llegaron a una a un momento donde ya no llega ya no llegan a necesitar simbiotes y digo pero ya me ganó estar un huésped intentando entender en la figura es una figura básica muy similar a las de que tienen de aquellos años tiene cinco puntos de articulación y tiene esta parte desprendible de acá atrás que son sus tentáculos vamos a quitarla para revisar un poco mejor los brazos pueden girar 360 grados no tiene movimientos de muñecas la cabeza igual de igual puede girar 360 grados las piernas suben y bajan mucho casi lo que llega hasta adelante muy poco hacia atrás nadie nada hacia los lados los tobillos tampoco no tienen nada articulación y tiene esta parte de aquí que simula hacer sus tentáculos han nacido lo ponen un tanto risueño este tratando de darle todo ese aire de locura que sigue tenés lo ponen como un simpieta que se ve de repente en los capítulos pero posar más lo mismo el molde no está tan mal no tiene estos dientes estos colmillos recordemos que carmas no tenía colmillos salvo en la versión de spiderman 2.099 pero un canal distinto en este hablando del molde propiamente tiene estos acabados en negro si miras a los del veneno en original obviamente para esta versión un poco más estilizado las manos son negras igual que los pies desafortunadamente no tiene nada de pintura por atrás parece esas figuras piratas que encontramos después de los tianguis así por el precio posible debería tener un poquito más de calidad el molde de los ojos está muy bien logrado pareciéndose muchos a los del carnas original y ya se manejaron un poco tanto a ver este y básicamente sería todo no hay mucho que comentar esta figura es una figura recomendable si la encuentran este desafortunadamente las flores de última esperanza no se vendieron tan bien toda la pueden conseguir en algunos lados donde yo todavía la he visto en existencia es en juguetrón igual que la de ven tratando de conseguirla lo más que debe tener una suerte con esa figura siempre que la encuentro no carga suficiente efectivo y hay muchas otras cosas que quiero llevar y terminó delegando un poco a venom vamos a hacer también este algunos vídeos de varios simbiotas estos en honor a nuestro compañero de un de un de grado toys un buen colega que nos ha echado mucho una mano este pasen visiten a su canal digan lo que van de nuestra parte este y espero que las reacciones se ha gustado digo yo se la recomendaría este si la ven no la dejen ir este se vería muy bien junto a sus o demás simbiotes y la serie de última de spiderman este no nos ha dejado muchas cosas malas realmente nos ha dejado cosas buenas nos ha dejado sobre todo en cuestión de figuras para los que somos coleccionistas ha tenido personajes que no son tan famosos este sobre todo si no conoce los cómics aunque ha cambiado un poco los orígenes pero sigue siendo al final de cuentas el mismo personaje y como coleccionista pues es algo que se agradece otra de las figuras que no se ha traído son de otros simbiotas como el agente Venom este que también lo tenemos por ahí que vamos a reseñarlo después el vídeo del agente Venom este se presente ahora o mañana o más tardar y básicamente es de todo si tienen algún comentario se han nivel de dejarlo no sé a ustedes que les parece ninguna figura básica no se ve mal y por lo pronto sería todo